¡Gol! ¡Messi! ¡Así te quiero, Argentina! ¡20 minutos! ¡Mercado, sí! ¡Mercado! ¡1 a 0! Bueno, a veces el fútbol es lógico. Y era cuestión de tiempo. Messi, toda de él. A él le hacen la falta. Saca rápido. Iguain le marca la diagonal. Excelente el Pipa en la continuidad. Porque no es gol y él está atento. Y sirve para otro gol del lateral. ¡Mercado libre! ¿Qué hacía Mercado ahí de 9? Bueno, su alma de goleador. Otra vez en la continuidad de la jugada. Toda de Messi. Iguain con el desmarque. Una definición muy buena de primera. Ante el arquero que intuye que Iguain va a patear. Iguain no se desentiende. Y en la continuidad se la pasa a Mercado. Vanega, pelota para Messi. Allá va Lio. Allá va Messi. Muy lloro. Compaña recién ahora Higuaína. Ya lo vio Vanega. Toca para Evers. Centro. Hace la Lio. Atrás. Hace la Lio. Ahí está Vanega. Soltá adentro. Que llega Messi. ¡Penal! Yo no sé si fue falta. Pero bueno. Al peinar para Argentina 28. Cuando el hashtag devuélvanse la Messi se imponía. El árbitro venezolano cobra un penal que desde acá, sin repeticiones, no vimos. Vanega, ahí la jugada, ahí la jugada pedía devolución a Messi, engancha, todo pelota, Vanega se tira. Un escándalo el penal que corrió el árbitro. Un escándalo el penal que cobró. Todo pelota. Arreguido, parado, lo espera Carlos Lampe, el portero del Sport Boys, vamos Leo, vamos Leo, vamos Leo, vamos ahora, ahí está, va Messi, gol, 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 gol. El penal lo hizo Messi y ahora, Argentina en Córdoba, Ligana, Ligana Bolivia, 2 a 0. No fue penal para nosotros, fue gol de Messi. 499 en su carrera, 50 en la selección. A 6 de Batistuta, Pinola no lo ve. Y después de Teja.